¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se escucha! ¡No se escucha nada! Ya, pero voy a ponerle contexto en qué momento estábamos. Gente, yo llegué y había serenazgos afuera de la Jato. Había serenazgos, un serenazo afuera de la Jato. Subí y estos estaban en un silencio absoluto como si se hubiera muerto alguien y estuvieran velando a alguien. Y nosotros agarramos y entro, saludo a todos. La gente está ahí, ¿no? Esparcida, bien piola. Y salgo a la azotea, porque tiene una parte como que... ¿Cómo se llama esa parte? Azotea, ¿no? Terraza. Terraza, ahí está, Terraza. ¡Ya! ¡Ácale! El gordo me posteó. Gracias, gordazo. Gracias, gracias. Thank you. Baila. Oh, vete a la mierda a Chompe, le vas a pasar bailado. Apúrate, muestra el video. Ya, escucha. Y la cosa es que se quitaron los serenazgos y es donde les llegó al pincho y subieron la música a un millón, como si hubiera pollada en todo el barrio, ¿no? Nosotros estamos en Surco, la parte Surco Molina casi, ¿no? Camacho. Camacho. ¿Quiénes son esos dos puntas? ¿Quiénes son esos dos punteros? Es ese chivolo con Kobe. Es ese chivolo con Kobe. Es ese chivolo con Kobe. Le llegó al pincho matar gente. A ese le llegó al pincho matar a la gente, ¿ah? Polémico. Mira, le llegó al pincho. A ese es el asesino, weón. Asesino. Asesino. Le llegó al pincho. Matar a las personas le llegó al pincho. Con Sacre, también, mira. Ah, su madre. El cabrón. Polémico. Polémico. No, la de lejos nomás. Checa esas mochilas. Checa esas mochilas con libros. Una mochilaza. ¿Qué será? Karateca, creo. Karateca, Karateca. Karateca, ¿no? Karateca, ¿no? A ver, ¿quién es gente? ¿Quién es? ¿Quién es gente? Ya, este de acá, este de acá, el primerito. ¡Gericho! Pumba con timón, gente. Se ve encajado con pumba o timón. Timón y pumba. Se están mechando por allá. Ya, este titán, este titán. ¿Este titán quién es? ¿Quién es ese titán? ¿Quién es ese titán? ¿Quién es ese titán? ¿Qué es ese rollo? ¿Qué opinas? Rollo está con las muecas. Checa, mano. Checa. Tu coax, tu coax. Oye, coax. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Perfilazo, perfilazo. ¡Mira esa mierda! ¿De mi nariz? Si mi nariz es elegante, hermano. Mi nariz es elegante. Vamos. Después. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Files. ¿Sabes? ¿Quién sería mi mejor congresjante? Te hablar. Te hablar. Respeto. Respeto por siempre. ¿Cómo? O sea, valqueros. Vamos con la gente. Sería bolsa. Había mucha chela. ¿Están bolsas? Timo. anecdote. ¿Vale? Y vuelve a ir. Timo. Timo. De inundación. Vale. ¿Qué? Ya, pero gente ¿Qué ñata es más grande? Si fuera de huevado ¿Qué ñata es más grande? ¿Qué ñata es más grande? Fuera de huevado Mano, escúchame Marca más uno Marca más uno, si mi ñata es más grande Marca más dos, si la ñata de papita es más grande Papita, escúchame, tu ñata Tiene una protuberancia Absoluta Entiendan que su nariz Tiene forma circular Se calcula de otra manera la longitud Sí, sí, sí Ya, pero escúchame Papita, mira, estamos hablando de Papita, papita es más grande ¿Sí o no, gente? Papita, ¿sabes qué pasa? Que tu nariz es más gruesa, huevón Tu nariz es más gruesa Uno, uno Está rindido, está muy rindido La tuya es aguileña, aguileña Aguileña Mira La tuya está triste La tuya está triste, ¿no? Gente, mira 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 Ahí está Pero voltea la imagen Vuelta 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 la imagen ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí Vuelta la imagen Pero esa vez van para mí Sí, acá Porque... Se va a ver van para mí Se va a ver van para mí Eso no puedo mostrarlo Para mí, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Escuchen Mira, escuchen Escuchen Ahí es un stream No lo muestras No, no No, pero ya Si puedo mostrar las primeras partes Solo unos 10 segundos No, 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 no No, pelo, cagas Pelo, quemas No, no, pelo, cagas Cagalo, cagalo, cagalo No seas burro, pedo Está bien que seas burro Pero no seas burro, peo Oye, pero ya Escucha ¿Alguien ha grabado Cuando viene el tombo? Cagalo, oye Alguien me vio grabar, oye Estos chavos A ver si el tombo Está con su K47, weón El tombo está con su K47, weón Es frío, weón ¿Qué? ¿Qué fue? Oye, o cuento Cuento cómo lo vimos al tombo Oye, cuando Fuso Oye, Fuso ¿Qué dijo, mano? Cuando se metía al esto Se metió al tombo Con su K47 A decir que ¿Qué chucha hacemos acá toñando? Fuso dijo Mime de recontrañar el pincho Y, y, y Y él dijo Oh, pero si yo Yo tenía COVID hace dos días ¿Qué chucha va a tener COVID hace dos días, weón? Sí, eso dijo Sí, dijo, weón Era como que Era como que le dijo Yo estoy inmune No, no importa Yo estoy inmune Yo estoy COVID Yo tengo todo Fuso le llegó al pincho Fuso estaba muy huaca Fuso estaba muy huaca Mano, lo que yo hice ¿Sabes qué? Yo vi al tombo Mira, yo saqué la cabeza Por, por la mierda De la terraza Y vi a cien tombo Y vi a cien tombo Se le ocurre alzar el volumen Alzar el volumen de su parlante Hasta el princho No sé si estaba llorando No sé si estaba llorando No sé si estaba llorando El guón de Gericho ¿En qué estabas tú, Gericho? Yo estaba toneando al fondo Con papita Con la gente Gericho se estaba perdiando a Sané Mano, de la nada No, ¿cómo? ¿Qué? Ya, escucha La guada que estaban al fondo Chompi, toda la gente con COVID La gente en micro, Chompi Gericho El feo no estaba, ¿no? Papita No sé quiénes chuchas más estaban Y Fuso iba de acá Para allá, porque Fuso no sabía Qué hacer, Fuso estaba en otro En otro mundo Fuso no sabía qué hacer O Fuso sí estaba loco, huevón Fuso estaba muy loco Fuso sí estaba muy loco Y yo agarro y digo Oye, qué chucha va a hacer Y saco la mocha y el tombo estaba con su AK-47 De Terrorist Wing De Terrorist Wing Yo agarré y dije, mano, ya fue esta huevada Y agarro y le digo A mi flaca le agarro la mano y le digo, amor, vamos Vamos a dónde, me dice Y le he dicho, por acá hay una escalera Por acá hay una escalera, podemos trepar Al techo de la vecina Y me dice, no Y ella estaba con su taquito Ustedes se han escondido Yo quiero preguntar ¿Ustedes se han escondido? Mano, estaba con su taquito La flaca y huevón ¿Ellas se han escondido? ¿Quién? Ellos No, ellos estaban Algunos se escondieron Algunos se escondieron La huevada que yo le digo Vamos a trepar el techo No, que yo nunca he hecho esto Que la puta madre Yo le digo, sube Nos vamos a agarrar el tombo Y todavía estaba presa Hace 30 años Se asustó, mano Se asustó y me cargó Me cargó La huevada y agarro Comenzamos a trepar el techo De la vecina Como Spiderman Mano, la flaca Y se ha arrastrado Todo su pierna Todo su pierna Pero si te quitaste Si trepaste y te fuiste Yo trepé, huevón A la vecina Y la vecina La vecina estaba al otro lado Huevón Teniendo su ropa Huevón A las 3 a.m La vecina a las 3 a.m Tenía su ropa La huevada Firme No, a la firme Yo me metía ¿Cuál era el puerto De ese papita? ¿De quién eran esos puertos? Hoy, lo que no sabes Es que había alguien Que tenía cargo Tenía mucha Ya sabes No, ni cagando La H, la Z La O La H, la Z Todo Cargado, cargadísimo Estaba como para un mes No, ni cagando Ni cagando Sí, sí, sí ¿Y qué fue? ¿Se metió el ñobá? ¿Y qué fue? ¿Se metió el ñobá? Sí, sí ¿El palteado? Sí, sí, sí Chompi Chompi estaba con cargo Chompi estaba con cargo O era Si chapaban esa hua Era fuente, mano Yo pensé que Nos iban a hacer Esa hua que nos hicieron Porque nos llevaron A la comisaría Puta Nos hicieron pagar Este, pagar la multa Nos firmaron La fiscalía, huevón Estaba para un mes, ¿no? No, pero fue un destrabe ¿Otro vente, no? Fue un destrabe Yo sí me metí Me acosté En un camarote Me acosté Donde los casos ¡Toma! Si se hacía riquiza Se hacía riquiza Todo el mundo Nada, nada Que se esté jateando No, no Se hacía riquiza No creo, ¿ah? No creo No creo Sí, te levantaba Te levantaba Mano, si yo estaba En el camarote calato Abrazado con la flaca Me había despeinado Me había despeinado Nos habíamos recontra despeinado Y le dije ¿Cómo es así? ¿Tú pareces así el tío? El anciano Como si yo fuera el tío Como si yo fuera el tío Me, 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 así Me caí toda la cabeza Yo me moría de vergüenza Porque decía Es un cuarto apagado Hay chicos Grumiendo y tapados Y me se sube ¿Entendrón? ¿Ese cuarto ha hecho mierda? Por su pervivencia Mano, ese Mano No te puedo decir Cómo era ese cuarto Pero el 12 En ese cuarto había caído Hiroshima Está aquí Y yo estaba Falteando ¿Ese cuarto también? Los chicos Siéntale Ok, siéntale O ese cuarto Estaba hecho mierda Y el baño de ese cuarto En ese baño de ese cuarto Estaba ya con Rose Y la puerta esa de mierda Y ya no se podía subir Ese cuarto Mano Estaba inundado En su baño Que chucha Papita Papita Está seco ya Está seco ya Ay, ¿quién chucha ha hecho Ese meme Es al revés El meme es al revés Al revés, ajá Es al revés El meme es al revés Mira, puede ser Comodito Es al revés Fotoshow Ahí está Fotoshow Es al revés Au, concha de su madre Estaba haciendo Conferencia En la comisaría O voy a explicarle El sistema de puntos A la gente